Hola, soy Mateus Retes, director del proyecto y cortometraje de año propio. Y la verdad que estamos súper emocionados de, con el grupo, comenzar a trabajar, de producir esta película. Estamos trabajando arduamente en todas las áreas. Estamos en fotografía, por ejemplo, junto a Felipe, viendo todo lo que son los planos, storyboard, cómo vamos a poner las luces. Estamos también trabajando por el otro lado más administrativo junto a productores como Tomás Levicoy y Jean-Pierre, en cuanto a todo lo que van a ser actores, días de trabajo, catering. También me alegra que estamos avanzando muy rápido en todo lo que tiene que ver con arte, junto a Felipe Jaramillo. Estamos preocupándonos de los colores, de lo visual, de cómo se va a ver todo el día de la grabación. También estamos trabajando en lo auditivo, en la música, música original. Vamos a tener junto a Gabriel Calisto, que está trabajando en lo audiovisual, micrófonos, todo eso. Y yo también estoy tratando de ayudar en todas las áreas posibles. Es un proyecto súper entretenido que va a llegar a muchas personas. Y encuentro que junto a estos nombres que mencioné, vamos a poder hacer un proyecto sólido, un proyecto profesional. Y vamos a poder llegar a lo mejor a festivales, vamos a poder llegar a ganar premios. Y queremos tirar para arriba, hacia lo que más podamos y poder conseguir el éxito. Así que les dejo un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los que están viendo este guiteito. Y que nos puedan apoyar en las redes sociales, en nuestros Instagram, en las donaciones que también vamos a estar pidiendo. Y muchas gracias a todos y los esperamos también en el estreno.